Ras, pa, ras Llegaron los hermanos del mexicano Ellos no sabían nada, pero México les contó todo Y eso fue lo que pasó Ese huevo Bolivia, rápido, conseguí una pala, una cuerda, un saco y un bate con clavos Una motosierra y un mapa De los lugares menos concurridos ¡Ahora! Lo siento Bolivia, no le hagas caso, cancela esa orden España, ¿por qué Perú me pidió esas cosas? Te lo explico después, solo no hagas esas cosas Oye, ¿qué haces España? Yo estaba planeando el plan perfecto Querrás decir el asesinato perfecto Por eso hay que hacer pagar a Rusia México, lamento mucho que tu relación con Rusia no haya funcionado Y lo peor es que te dejó un bebé Para que lo cuides No te preocupes, güey Él no sabe de todas maneras que yo voy a tener a un bebé Pero México, él también tiene que saber sobre el bebé Tiene que tener una responsabilidad Ven Diego, no le diré nada No podrás cuidarlo tú solo Ya verás que sí Seré un papá muy luchón Y aparte yo le ayudaré El tiempo fue pasando En México aún sentía traicionado por Rusia No podía ni siquiera verlo a la cara Sin encambio Rusia era feliz con Filipinas A él no le importaba cómo se sentía México Sin encambio México sí le dolía mucho ver al amor de su vida con alguien más Duele, duele mucho Hola México, ¿cómo te sientes? Aún me duele verlo feliz con alguien más Yo creí que queríamos ser felices juntos Pero creo que me equivoqué Ya no valgo nada Nada Rusia no sabe lo que perdió Tú vales mucho México Pero ¿por qué lo dices eso con tanta seguridad? ¿Qué te hace pensar que yo valgo mucho? Bueno, para mí vales mucho Jejeje, gracias Alemania Ya me siento mucho mejor Oye, la reunión está a punto de comenzar ¿Te quisieras sentar conmigo? Sí, claro, vamos En otro lado Perú, Chile, Argentina Iban entrando al gran salón Y vieron que Filipinas se sentó al lado de Rusia Y pues se acercaron Oye huevona, ese es el lugar de México Vete a sentar a otro lado Oh, perdón Me iré a sentar a otro lado Por favor, les pediré que no la molesten Ella es mi pareja Y se sentará a mi lado México se puede sentar a otro lado La verdad no me importa Lejos de nosotros Muy bien, ustedes ganan Vámonos chicos Perra, 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 perra Hija de su madre, perra Me das asco Rusia Te confiamos a nuestro hermano ¿Y tú lo traicionas? Urs estaría muy decepcionado de ti Traicionar a uno de sus aliados de esta manera Rusia al oír esto Se entristenció un poco Pero como ya dije Solo un poco Porque este güey no tiene sentimientos No te preocupes Rusia Yo estoy aquí contigo Si, tienes razón No los necesito Solo te necesito a ti Rusia y Filipinas Estaban a punto de darse un beso Hasta que Rusia volteó A la entrada del gran salón Y vio algo Que lo destrozó Y dime ¿Dónde te sientas? Por aquí Ven ¿Pero qué demonios está haciendo con Alemania? ¿Por qué se están agarrando de las manos? Espera un momento ¿Acaso estoy sintiendo Celos? Ugh, no Rusia, ¿te pasa algo, amor? ¿Eh? No, 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 no No pasa nada Solo tuve una pequeña confusión Y estaba todo bien Eso es todo Está bien, amor En otro lado Japón Esa es Alemania Agarrándole la mano A México Exactamente Italia ¿Tú crees que ya le dijo que lo ama? Creo Pero hay que darles privacidad Para que así se pueda declarar Muy bien pensado Italia ¿Ya conoces a Italia y a Japón? Claro que sí Hola chicas Hola México Uy, ahora que recuerdo Le prometí a China Que esta reunión me sentaría al lado de él Bueno Adiós Yo también me tengo que sentar al lado de Francia Tengo que hablar con ella Adiós No manches Aunque sea disimulen Eso fue un poco extraño Ellas siempre actúan extraño Muy bien Empezamos con la reunión Después de la larga junta Recuerden conseguir pareja Para este festival Para las Naciones Unidas También pueden ir solos Nos vemos hasta la siguiente junta